Celebrando el día de la canción criolla, 31 de octubre, hoy les vengo a cantar la canción Contigo, Perú. Compositor Augusto Polo Campos, como dice el dicho, primero lo nuestro, después el resto. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionando gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Perú, eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unida el trabajo, unida el deporte, unida el norte, centro y el sur. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra contigo, Perú. Me daré la vida y cuando yo muera, me voy a ir en la tierra contigo, Perú. Gracias.